Música Nosotros como personal de enfermería nos hemos quedado en el olvido de las autoridades. Nos han vendido sueños, nos han ofrecido y nos han cumplido. Nos ofrecieron reclasificación, pensión justa, aumento salarial, incentivo por tiempo de servicio. Que esas contratadas que ganan 7.500 pesos iban a ser todas nombradas. Da pena que hay 5 enfermeras, 6 de 5 enfermeras en esta región que ganan 7.000 pesos y tienen 18 años. Ya ese tiempo, señor presidente, autoridades correspondientes, ya de ganar 7.500 pesos a la enfermera, ya ese tiempo pasó hace tiempo. Nosotros no podemos ver un personal ganando 7.500 pesos. ¿Para qué le da 7.500 pesos? Tenemos personal de administrativos que ganan 9.500 pesos. ¿Con qué gusto, con qué deseo vienen esas personas a trabajar cuando no le da para nada? Queremos hacer un llamado al señor presidente, que se sensibilice de nosotros las enfermeras, el sector salud que hoy nos acompaña, el colegio de psicólogos, está la avionalista, hoy está farmacia, estamos nosotros como enfermeras. Diciéndole a las autoridades que si es de no captar esta paralicitación y llamarnos a diálogo y que ya nos resuelva lo que estamos demandando, no vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Señor presidente, autoridades, los más vulnerables son los que pagan, que son los pacientes. Así que por favor, en nuestro llamado que estamos haciendo, respóndanos y que se haga efectivo todo lo que nos han ofrecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!